No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Dime, 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 yo Pero aquí estoy Tan solo en la vida Por menos Un viejo blue Me hizo recordar Momentos de mi vida Y de mi primer amor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Mejor me voy Que bien que toca Un viejo blue Me hizo recordar Momentos de mi vida Y de mi primer amor 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 ¡Gracias!